Y este amor, y este sentimiento, yo no sé qué pasa, pero sigo bien contento aquí. ¡Ay, ahí está! Oye, para hablarnos de su participación en el evento Yo No Me Quito en Puerto Rico y de su más reciente propuesta musical, nos acompaña hoy en nuestros estudios el cantante Millo Torres, mi gente. ¡Bienvenido! ¿Cómo te estás? Contento de estar aquí contigo. ¿Feliz? Sí, muy feliz. Oye, Millo, sé que vas a estar el sábado 27 de agosto en el evento Yo No Me Quito, que es a beneficio de cuatro fundaciones. Cuéntame un poquito más de tu participación. Pues mira, vamos a estar ahí, son 30 artistas, una congregación realmente de talento boricua, como diríamos. Y son pocas las ocasiones que podemos estar con 30 artistas puertorriqueños y algunos del extranjero que van a estar apoyando este movimiento realmente. Que es Yo No Me Quito, que apoya el Girls and Boys Club, Sorisolina Ferré, el Comité Olímpico de Puerto Rico, entre otras fundaciones, que nos dan un optimismo a estar en esta isla, a luchar por ella, despertarnos en la mañana y decir, yo no me quito de un sinnúmero de cosas. La lista es bien grande, pero al final es Yo No Me Quito de querer echar a Puerto Rico hacia adelante. Eso es así, el evento va a estar buenísimo, no tengo duda que tú vas a poner a la gente a bailar y a gozar, como siempre lo vas. Así que ya ustedes saben, sábado 27 de agosto Yo No Me Quito. Oye, pero quiero que me expliques cuán importante es para los artistas apoyar a las fundaciones, donar de su tiempo y también donar de su dinerito para los más necesitados. Totalmente importante y más cuando sabemos que la música es una herramienta tan importante para lograr esto. La música mueve el corazón, la música pone a la gente a bailar y a disfrutar en momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles que uno en tarima la está pasando bien, uno tiene que dar un poquito también y decir, mira, yo quiero apoyar esta causa, yo quiero apoyar esta causa. Es algo que he hecho durante toda mi carrera artística y nunca me canso porque hay que dar gracias de la oportunidad que tengo de hacer lo que me gusta. Claro que sí, esas bendiciones que uno recibe, mira, dar un poquito de lo que uno recibe a los más necesitados, que es lo más importante. Oye, Emilio, tú no paras de trabajar y te queremos aquí en Paparazzi, te ves felicitar. Siempre estás muy activo, siempre estás produciendo, haciendo cosas nuevas y sé que estás en promoción de un nuevo sencillo que se llama Rosa de mi corazón. Me encanta el título. Gracias un montón. Realmente es una de las fusiones que siempre han sido mis influencias musicales entre el reggae, el rock, el ska. Estamos estrenando un video la semana que viene, hay una figura bien importante en ese video. No, Chanira, sale en el video, Chanira. En dos semanas lo van a saber. Chanira, tú sabes, en el video no me habías dicho nada. Ay, Dios mío, candente, candente. Así que sí, estamos bien contentos de tener eso. A final, a principios del año que viene vamos a hacer un concierto masivo con toda la trayectoria. Son 21 años de la trayectoria Medio Torres, así que ya soy adulto, ya soy adulto y ya puedo entonces hacer un concierto. Así, bien contento, bien contento de seguir haciendo lo que me gusta y de estar en Puerto Rico con optimismo y con el corazón de lucha. Cuéntame un poquito de qué trata la canción, de dónde surgió el título de la canción. La canción realmente es de nuevo expresando la fuerza que más nos conmueve y nos lleva hacia adelante que es el amor. Y no hay cosa más hermosa de uno tener una pareja al lado que uno la pueda mirar a los ojos y decirle, tú eres la rosa de mi corazón. Ay, qué lindo, tú eres como romanticón. Sí, definitivo. ¿Y quién es la rosa de tu corazón? La rosa de mi corazón son dos personas ahora mismito que son mi esposa y mi hija Natalia. Pero mira la cámara, díselo ahí, mira a la cámara. Mi esposa Katy y mi hija Natalia, que las quiero mucho. Ahí está, qué amor. Oye, cuéntame de tus proyectos, qué más tienes en este 2016. Pues mira, ahora mismito tenemos muchas presentaciones en vivo. Vamos a estar el 11 de agosto en el Viojo de San Juan, el 12 estamos en Noches de Paraíso en Dorado, el 27 estamos en el concierto de Yo No Me Quito, el 4 de septiembre Festival Acústico en Bahía Urbana y el 17 de septiembre en el Teatro Liberty Antiguo de Quebradilla, que vamos a hacer una presentación especial esa noche. Muy bien, ¿viste lo que te dije? Tú no paras de trabajar, pero eso son bendiciones. Eso es así. Qué bueno. Oye, sé que estás muy ocupado, como acabas de decir, tienes mucho trabajo, pero te has podido sentar a ver las olimpiadas, apoyar a los boricuas. Mira que Mónica Puiga, ¿no? No, no, se me paran los pelos ahora, Mónica. ¡Ay, qué rico! Porque es que esta islita tiene tanto talento y yo siempre digo de Puerto Rico para el mundo. Somos una isla que en el mapa parece pequeña, pero la proyección mundial que tenemos en deporte y en las artes y en otras áreas es única. Y me siento bien orgulloso de ver a nuestro equipo olímpico en Río de Janeiro haciendo de lo suyo. Ahí está. Mucho talento que ha salido de Puerto Rico. ¿Qué tú tienes que decirle, Millo, a esas personas que en las redes sociales han atacado a varios de los competidores, ¿verdad? De los deportistas, mejor dicho, en un momento tan importante para ellos. Yo, vuelvo y lo digo, creo en el optimismo, creo en la buena voluntad y hacer el bien. Y para mí las redes sociales y lo que estamos haciendo en este movimiento de yo no me quito es unir las fuerzas para hacer el bien. Y no hay que estar dedicándole mal a nadie que está ahora mismito echando el resto en un evento tan importante como las olimpiadas. Así es que positivo y para adelante. Eso es así, para adelante. Que lleguen bien contentos y con mucho sentimiento de alegría. Y que den el máximo y que pongan el nombre de Puerto Rico en el momento. Y lo más importante es que ellos están haciendo. Están haciendo como lo están haciendo. Exactamente. Y están haciendo algo que les apasiona y algo que les gusta y algo positivo, ¿verdad que sí? Correcto. Oye, quiero que me cuentes un poquito de tu estilo musical. Tú no caducas, tú siempre tienes algo nuevo que ofrecer y hay algo que te caracteriza mucho. ¿Qué es? Cuéntame un poquito más de eso. Yo te diría que... ¿Cómo tú le haces para llevar 21 años en esta trayectoria? Mi inspiración máxima es la música que moviliza al pueblo y le hace bailar y sentirse bien. La música es un vehículo para transmitir un mensaje, un escoge que uno quiere hacer con la música. Número uno. Número dos. Que tengas calidad musical en tus producciones para que pasen 20 años y yo pueda tocar los números que grabé hace 20 años y todo el público las brinquedas altas. Porque le presto mucha atención a tener buenos músicos, buenas melodías, sí evoluciona la electrónica, pero también tengo que tener un músico que coja con su yema y coja el instrumento y el latido de corazón es lo que dicte y no un metrónomo electrónico. Así que hay que tener para mí un balance de lo que está de moda. Lo mismo que acabaste de mencionar, trabajar con lo más importante, trabajar con amor, Millo. Eso es lo más importante. Oye, ya nos queda nada. Menciona las redes sociales rapidito ahí, Millo. Millo Torres TP, Millo Torres en Twitter, Millo Torres en Facebook y Millo Music en Instagram. Gracias, mi amor, por estar en nuestros estudios. Siempre un placer y que se repita. Oye, escúchame esto. Justin Bieber reta a Orlando Bloom, Millo, mira, pero le sale cara la jugadita porque a juzgar por los comentarios en las redes sociales resultó ser que, ay, perdió. Supuestamente, bueno, de regreso de la pausa, ¿te enteras a qué me refiero? Ahí esté Justin Bieber, siempre se la trae. Es como problemático. Y a mi Dios que... Y a mi Dios que...